Unidades policiales adelantaron una diligencia de registro y hallazamiento en la calle número 592 del barrio La Guajira, donde son detenidos Enner María Daza, de 55 años de edad, a quien se le encontró en su poder nueve paquetes o panelas procesadas y envueltas en plástico y cinta de sustancia vegetal de color verde marihuana con peso de 5.368 gramos. De igual forma, en esta inspección se hallaron tres bolsas plásticas con sustancias pulvulenta de color blanco cocaína con un peso de 465 gramos, un revólver marca Smith & Wesson calibre 38 milímetro, una gramera, máquina y papel pergamino para dosificación del ilícito. Se logra la incautación de un arma de juego calibre 38, 5.350 gramos de marihuana, estamos hablando de cinco paquetes de marihuana más 460 gramos de cocaína. Y esa mujer, en esta vivienda que se tiene identificado, como lo conocemos popularmente como las ollas, distribuía estupefacientes en Manaure, en San Diego y en La Paz. Las indagaciones adelantadas por parte de uniformados y la comunidad darían cuenta de que en dicha residencia servía como sitio de almacenamiento y distribución de esplendio ollas ubicados en los municipios de Manaure, San Diego y La Paz. Por lo anterior, se le hace saber los derechos que tiene como capturada y posteriormente es conducida con los elementos materiales probatorios hasta la Oficialía Local 21 de La Paz, donde deberá responder como presunta responsable del delito de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de arma de fuego.